¡Antiválido! 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 ¡You move like a cat onto that train! Magnificent! Go ahead and blow the armored car and take whatever you need, my brother. Vamos. Quick, brother! We don't have much time. ¡Suscríbete a los explosivos para que podamos salir de aquí! ¡No vuelves aquí! ¡O te la vas a perder! ¡Vamos, mi amigo! ¡Quita la hoja! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien, Trump! ¡Now, take a look inside! ¡Maybe I think there's another tip for us! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. 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 Now, quit your noise. Just give me a minute. There we go. Come on. Come on. All yours, officer. Enjoy. Enjoy. These men will never see daylight again. It's an honor to help, sir. Yeah. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. ¡Suscríbete al canal! ¡Antilas!